Quería darles la bienvenida a la asignatura de Derecho Financiero y Tributario 1 que van a cursar durante este cuatrimestre. La asignatura ha de prepararse a través del manual práctico de fiscalidad publicado por la editorial del CEF y que incluye los 15 temas que comprenden el programa de la asignatura a través de distintas unidades didácticas redactadas de una forma clara y pedagógica a la que se añaden distintas pruebas tipo test con su solución, así como numerosos casos prácticos resueltos, lo que le permitirá fácilmente al estudiante autoevaluarse antes de acudir al examen oficial programado por la universidad y comprobar con total satisfacción que ha ido adquiriendo de forma gradual los conocimientos que resultan necesarios para superar con éxito esta asignatura. Por su parte, en el aula virtual se van a ir progresivamente colgando distintos materiales, en particular unas diapositivas en PowerPoint que ayudarán al estudiante a asimilar mejor aquellos aspectos complejos recogidos en cada unidad para adquirir todas las competencias que son necesarias. Además, para garantizar que se han asimilado perfectamente todos los conceptos, se incluirán adicionalmente unas pruebas tipo test de autoevaluación con preguntas distintas a las que se recogen también detalladamente en el manual. Es recomendable que estas pruebas de autoevaluación se realicen cuando se tenga la completa seguridad de que la unidad didáctica ha sido convenientemente estudiada y comprendida. Se trata de un recurso interno del estudiante que sirve muy bien para medir el pulso a sus conocimientos. Piénsese que es una prueba cuyos resultados no trascienden al profesor, por lo que en un ejercicio de autocrítica el estudiante valorará si el tiempo que ha dedicado hasta ese momento para el estudio y comprensión de cada tema es o no suficiente o si se requiere por el contrario de un esfuerzo adicional. Una evaluación con más del 70% de aciertos representa un buen seguimiento hasta la fecha de la asignatura. Sin embargo, unos resultados inferiores al 50% de aciertos en cada prueba invita seriamente a la reflexión en aras de garantizar el éxito final que no es otro que el superar exitosamente las pruebas presenciales realizadas al final del cuatrimestre. El conjunto de materiales de la asignatura que se incluyen en el aula virtual se cierra con cinco pruebas prácticas programadas durante el periodo lectivo que resultan de obligado cumplimiento en tiempo y forma para poderse presentar a la parte práctica del examen presencial y que pondera un 40% de la calificación final. Si no se realizan al menos tres de estas prácticas en el tiempo marcado en el aula virtual, se entiende que el estudiante no está capacitado para enfrentarse a dicha prueba final de la asignatura. Ruego por ello que se esté muy atento durante el curso para evitar situaciones indeseables de estudiantes que podrían presentarse a la parte teórica del examen presencial, pero no a la segunda parte que comprende la prueba práctica por no haber cumplido en tiempo, forma y fondo con la entrega puntual de estas pruebas prácticas de la asignatura. En conclusión, el examen oficial presencial constará de dos partes bien definidas. Una primera que será una prueba tipo test de 16 preguntas con cuatro posibles respuestas de la que sólo una de ellas será la correcta y en el que habrá un factor de penalización con el siguiente ratio. Por cada tres respuestas incorrectas se descontará una bien acertada. Y la segunda prueba, que sólo podrán realizar, vuelvo a insistir por su importancia, aquellos estudiantes que hayan presentado con un mínimo de calidad las prácticas señaladas anteriormente, consistirá en una prueba práctica en la misma línea de la que se pueden recoger en el manual de la asignatura. Les recuerdo que la ponderación de las pruebas se realizará como consta en la guía docente de la siguiente forma. Un 60% de la asignatura está representada por la calificación de una prueba teórica tipo test, mientras que el 40% restante lo representa la prueba práctica y en el que para esta segunda parte se permitirá en el examen la consulta de cualquier manual al uso de la asignatura. Por consiguiente, resulta muy recomendable para cursar con todas las garantías esta asignatura semipresencial, acudir al manual de la asignatura citado en la guía docente como texto básico de comprensión de esta materia tan compleja, convirtiéndose además en un complemento práctico fundamental para adquirir todas las competencias que son necesarias para superar con éxito esta asignatura. Nada más, reitero mi satisfacción de tenerles de estudiantes en este curso académico y quedo durante el periodo lectivo a su disposición a través del correo del aula virtual para cualquier cuestión de interés que tengan interés en trasladarme. Les deseo un excelente curso académico.